Bienvenidos a la sección de Socializando. Como ustedes ya saben, y cada jueves les traemos las noticias más relevantes de la semana. Así que, ¿qué esperamos? ¡Comenzamos! Y los que pasaron la Navidad juntos fueron Kylie Jenner y Timothy Chalamet. A comienzos de este año, se empezó a vincular a Kylie Jenner con Timothy Chalamet. A pesar de que ellos se cuidaron mucho públicamente, sus fanáticos lograron encontrarlos en la casa del actor. Luego de varios meses ocultando su romance, la pareja decidió mostrarse a los besos durante el concierto de Beyoncé. A partir de ese momento, ambos comenzaron a asistir a eventos juntos a pesar de que nunca posaron en ninguna alfombra roja. En esta ocasión, la influencer y el artista dieron un paso más en su vínculo cuando decidieron pasar Nochebuena y Navidad con los Kardashian-Jenner. Las hermanas compartieron el evento en sus redes sociales, pero en ninguna foto o historia se puede ver de fondo a Timothy Chalamet. Sin embargo, los seguidores de los dos encontraron al actor entre los invitados, charlando divertidamente al fondo. Y la que tuvo que internarse por influenza fue Silvia Pinal. Y como les hemos ido informando, el día de hoy les tenemos la última noticia de su salud. Silvia Pinal podría pasar el año nuevo en casa después de ser internada de emergencia por haber contraído influenza, que se terminó complicando en un padecimiento agudo. Según explicó el doctor Jorge Daniel Sierra del Hospital Médica Sur, donde todavía se encuentra internada y mejorando la actriz de 93 años de edad. Tuvo una infección viral por influenza, pero se complicó y pasó de ser una infección viral a una infección bacteriana. Afortunadamente ya vamos saliendo de la parte aguda y la señora Silvia comienza a recuperar el ánimo, dijo el doctor quien estaba acompañado de Alejandra Guzmán, que tras hacerse varias pruebas resultó también positiva por influenza. Esperemos y si pueda pasar año nuevo en casita con sus seres queridos, porque Silvia Pinal pues ya tiene 93 años y a esta edad se espera terminar este año con toda su familia. Y esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme otro jueves más, nos vemos la próxima semana con mucha más información y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Klimbam y Zona MX y a mí como Andy Piquero en todas las plataformas.